Bienvenidos a esta presentación. En esta presentación estaremos repasando, estudiando las 100 preguntas cívicas que usted necesita saber para ser el próximo ciudadano o la próxima ciudadana de los Estados Unidos. Estaremos dividiendo estas preguntas en 9 grupos. De esta manera se le hará más fácil memorizar todas las preguntas y las respuestas. También tenga en mente que el proceso de la ciudadanía de Estados Unidos comienza el momento que usted envía la aplicación N-400, o sea la aplicación para la ciudadanía de Estados Unidos. Después de eso, el departamento de inmigración le enviará una carta notificándole que ya recibieron su aplicación. Después de esta carta, le enviarán otra carta donde le dirán si es necesario que usted se haga las huellas. Muchas veces el departamento de inmigración le dirá que no es necesario que se haga las huellas. Entonces, de ser este el caso, la siguiente carta que le vendrá es la notificación, o sea la carta para que vaya a su entrevista. En esta presentación le preparamos para que tenga una entrevista exitosa y también tenga en mente que la mayoría de las preguntas vendrán de la aplicación N-400, o sea la aplicación que usted envió para la ciudadanía. Y en esta presentación estaremos repitiendo la pregunta en dos veces y la respuesta en dos veces. Pero comencemos este repaso. Este es el grupo número uno y en este grupo estamos hablando de la geografía de los Estados Unidos. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana. El territorio de Luisiana. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington DC. Washington DC. Washington DC. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. El río Mississippi. El río Mississippi. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El océano Pacífico. El océano Pacífico. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El océano Atlántico. El océano Atlántico. De el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico. Puerto Rico. ¿Dónde está la estatua de la libertad? ¿Dónde está la estatua de la libertad? En el puerto de Nueva York. En el puerto de Nueva York. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Nueva York. Nueva York. Mencione un estado que tiene frontera con México. Mencione un estado que tiene frontera con México. California. California. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Porque hay una estrella por cada estado. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales. Porque representan las 13 colonias originales. Había 13 estados originales. Nombre 3. Había 13 estados originales. Nombre 3. Nueva York. Virginia y Maryland. Nueva York. Virginia y Maryland. Y ahora vamos a continuar con el grupo número 2. Este grupo tiene que ver específicamente con personas muy importantes en los Estados Unidos. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Mike Johnson. Mike Johnson. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. Joe Biden. Joe Biden. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Kamala Harris. Kamala Harris. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts. John Roberts. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Tomás Jefferson. Tomás Jefferson. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. James Madison. James Madison. ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. George Washington. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. George Washington. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? En la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Diplomático americano. Diplomático americano. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? ¿Qué hizo Susan B. Anthony? ¿Luchó por los derechos civiles? ¿Luchó por los derechos civiles? También puede decir usted que luchó por los derechos de la mujer. ¿Luchó por los derechos civiles? Y también puede decir que luchó por los derechos de la mujer. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? ¿Indios americanos? ¿Indios americanos? ¿Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos? ¿Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos? ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? ¿Africanos? ¿Africanos? Y ahora continuemos con el grupo número 3. Este grupo tiene que ver con días muy importantes en los Estados Unidos. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. En noviembre. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. El 15 de abril. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. El 4 de julio de 1776. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? ¿Cuándo fue redactada la Constitución? En 1787. En 1787. Continuemos con el Grupo Número 4, y esto es, Números Importantes en los Estados Unidos. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? ¿De cuántos años es el término de un representante de los Estados Unidos? ¿De 6 años? ¿De 6 años? ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9 jueces 9 jueces ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27 enmiendas 27 enmiendas ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100 senadores 100 senadores ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435 miembros votantes 435 miembros votantes Continuemos con el grupo número 5 Y esto es Partes del Gobierno Muy importantes ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista Economía capitalista ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Separación de poderes Separación de poderes ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del Estado A todas las personas del Estado ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a que tienen más gente Debido a que tienen más gente ¿Qué hace la rama judicial? ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes Revisa las leyes De acuerdo a nuestra Constitución Algunos poderes pertenecen al gobierno federal ¿Cuál es un poder del gobierno federal? De acuerdo a nuestra Constitución Algunos poderes pertenecen al gobierno federal ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero Imprimir dinero De acuerdo a nuestra Constitución Algunos poderes pertenecen a los Estados ¿Cuál es un poder de los Estados? De acuerdo a nuestra Constitución Algunos poderes pertenecen a los Estados ¿Cuál es un poder de los Estados? Conceder licencias de conducir Conceder licencias de conducir Nombre una rama o parte del gobierno Nombre una rama o parte del gobierno El Congreso El Congreso ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El Presidente El Presidente ¿Quién es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Quién es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas? El Presidente El Presidente ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El Presidente El Presidente ¿Quién veta los proyectos de ley? ¿Quién veta los proyectos de ley? El Presidente El presidente. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. El vicepresidente. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara de Representantes. ¿Qué hace el gabinete del presidente? ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. Asesora al presidente. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Demócrata y republicano. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Demócrata. Demócrata. ¿Quién crea las leyes federales? ¿Quién crea las leyes federales? El congreso. El congreso. ¿Cuáles son las dos partes que integran el congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos puestos a nivel de gabinete? ¿Cuáles son los dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Educación y Secretario del Trabajo. Secretario de Educación y Secretario del Trabajo. Y ahora continuemos con el grupo número 6. Esto es documentos importantes en los Estados Unidos. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. La Constitución. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. Se redactó la Constitución. ¿Qué hace la Constitución? ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno. Establece el gobierno. ¿Qué es una enmienda? ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución. Un cambio a la Constitución. Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros el pueblo. Nosotros el pueblo. ¿Con qué nombre se conocen las primeras diez enmiendas a la Constitución? ¿Con qué nombre se conocen las primeras diez enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. La Carta de Derechos. Existen cuatro enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Existen cuatro enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Expresión. ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? La vida y la libertad. La vida y la libertad. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Declaró nuestra Independencia de Gran Bretaña. Declaró nuestra Independencia de Gran Bretaña. ¿Cómo se llama el himno nacional? ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. The Star Spangled Banner. Continuemos viendo el grupo número 7. Derechos y Responsabilidades. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, Ley y Orden? ¿En qué consiste el Estado de Derecho, Ley y Orden? Todos deben obedecer la ley. Todos deben obedecer la ley. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de religión y libertad de expresión. Libertad de religión y libertad de expresión. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad, Pledge of Allegiance? A los Estados Unidos. A los Estados Unidos. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los ciudadanos de los Estados Unidos pueden participar en su democracia? ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos de los Estados Unidos pueden participar en su democracia? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuándo deben escribirse todos los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuándo deben escribirse todos los ciudadanos de 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 los Estados Unidos? A la edad de 18 años. A la edad de 18 años. ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿En qué consiste la libertad de religión? Ahora veamos el grupo número 8. Esto es guerra y eventos. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Libertad. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. La guerra civil. La guerra civil. De el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. De el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Esclavitud. Esclavitud. ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. Japón, Alemania e Italia. ¿Durante la Guerra Fría, cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Durante la Guerra Fría, cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Comunismo. Comunismo. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El Movimiento de Derechos Civiles. El Movimiento de Derechos Civiles. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos. Terroristas atacaron los Estados Unidos. Mencione dos días periados nacionales de los Estados Unidos. Mencione dos días periados nacionales de los Estados Unidos. El Día de la Independencia y el Día de Acción de Gracias. El Día de la Independencia y el Día de Acción de Gracias. Y hemos llegado al grupo número 9. Y aquí estaremos viendo ubicaciones importantes. Para esta pregunta, las respuestas van a variar, ya que cada estado tiene dos senadores. Y dependiendo del estado donde usted vive, las respuestas van a cambiar. Mire en la parte de abajo de este video, donde le pondré un enlace que lo llevará a la respuesta. Continuemos. De el nombre de su representante a nivel nacional. Nuevamente, aquí las respuestas van a variar. Porque hay muchos representantes. Y dependiendo el estado y el código postal donde usted vive, de eso dependerá quién es su representante a nivel nacional. Para la respuesta, mire en la parte de abajo de este video. Aquí también las respuestas van a variar dependiendo el estado donde usted vive. Mire en la parte de abajo de este video, donde tendrá un enlace que lo llevará a la respuesta. Continuemos. ¿Cuál es la capital de su estado? Para esta pregunta, también las respuestas van a variar. Pero, frente a usted, le he puesto un mapa con los 50 estados y las 50 capitales. Lo que tiene que hacer en este caso es encontrar el estado donde usted vive. Y junto a la estrella roja, encontrará la capital de su estado. Veamos algunos estados. Si usted vive en el estado de California, la capital es Sacramento. Si vive en el estado de Texas, la capital es Austin. Si vive en el estado de Florida, la capital es Tallahassee. Y si vive en el estado de Nueva York, la capital es Almaní. Localice el estado donde usted vive y ahí va a estar la capital de su estado. Y de esta manera, hemos repasado las 100 preguntas que usted necesita saber para ser el próximo ciudadano o la próxima ciudadana de los Estados Unidos. Y un recordatorio, que no se les olvide suscribirse a este canal, deje un like y también comparta estos videos porque así vamos a ayudar a nuestra comunidad a lograr la meta de la ciudadanía de Estados Unidos. Y los veré en la próxima presentación.